No importa que salgas tres de la tarde A la cuenta de tres, dos flotas Un, dos, tres, que nos hagan, ¡corro! ¡Vamos! ¡Vamos! Nos dormimos hace cuatro días Nos busca la noche, nos busca la vida Y que digan lo que digan Nos va a cantar, nos pijando Nos dormimos hace cuatro días Nos busca la noche, nos busca la vida Y que digan lo que digan Marito arriba conmigo, si en verano todos se calan Y en los puertos nadie se salga No me dejan tomar el dinero porque Yo soy así De mi vida Tengo mi plata abajo Todo lo que quiero, 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 quiero Y no me importa nada Toda la noche la pasamos de caravana ¡Vamos! ¡Se fue! ¡Vamos a hacer una, dos! Todo lo que está en acá, todo lo que está en acá Lo canta conmigo, que está ahorita aquí Y descontate ¡Eh! ¡Esta ropa que no dejaré! 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 ¡Se lo hará cerca de a mí! ¡Esta ropa que no dejaré! ¡Ahora de embalas! ¡Joder! ¡Eh, dale! Dice, y no voy a avanzar para que te quede un señor A ti te quede un señor Sé que por eso pensar que te dejamos Y no me haces tan bajo Voy a avanzar para que te quede un señor A ti te quede un señor A ti te quede un señor Marito arriba contigo los marinos ¡Ven y ven! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo que amaré ¡Ven y ven! Yo que amaré Enganchamos el frío ¡Ven! ¡Risos! Dice, y no voy a avanzar En la que escucho vamos a pasar ayer Otra noche en la que viene Abajo, 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 abajo Yo no sé, yo no sé Así que tú, déjame ser tu historia Vamos a traer calor, vamos a sentir tu cruzío Sé tu cuerpo y el mío Que te haces ser tu historia Vamos a traer calor Vamos a sentir tu cruzío Sé tu cuerpo y el mío Ay, baby, tu sensualidad Me quiero dar un bebé De toda la sabanidad Te da el bebé, te da el bebé Te da el bebé Abajo, 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 abajo Quiero escuchar El grito de la gente Que vino a ver a los de coño No podrá leer Ya no se puede escuchar Vamos a traer calor ¡Chico! 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 No me aguantan porque la mano vale ver Ya me oye Uy, 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 uy Yo paso a buscarte Me la sacé No sigo a llamarte Venga para pasar a dormir A la llevarte Las esperadoras Vamos a calentar Alguien se grande Tuve lo que os siento Me mando La tuve esta buena Si los tirujaron Dice que si te paso a mover A la cara Si a la persona No hay ganada A la cara Me parece sin comer La cara que te lucirá No te puse la piel Yo no te siento Mañana te va a querer Cuando te llenme a mi canción Como tu tiempo Esa no hay ganas El tiempo Y hacerlo hasta que Algo sin el tiempo Si tú estás contigo Tu voz no se separa El maratiempo Es que mi tesorero Es que el cargoteo La que tiene un sabor En tu hogar No hay ganas La cara que te lucirá 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 ¡Gracias!